Otro de los tantos nudos es nudo para sujetar el esmerillón, también sirve para los anzuelos y tiene la facilidad de que si en algún momento cede alguna de las puntas de este nudo o se corta sigue resistiendo la otra de igual forma así que es bastante seguro y le vamos a mostrar a continuación como se hace este nudo Seguidamente le vamos a mostrar otro tipo de nudo para fijar el esmerillón, también sirve para fijar anzuelos o sea, en principio está hecho para esto, para que sea seguro un esmerillón Se toma la línea madre, se deja la parte de la punta bastante larguita, unos 20, 25 centímetros y se pasa ese bucle por el ojo del esmerillón o el ojo del anzuelo, en su defecto se lo saca al otro lado y se lo trata de poner o se lo pone al lado de las otras dos líneas que vienen una del carretel del ril y la otra que hace punta de línea se gira el esmerillón por dentro de esos dos bucles que formaron, porque son dos bucles los ojos que formaron la línea madre y la que usted pasó por el ojal y automáticamente luego de esto de unas 4 o 5 veces usted empieza a tirar y ven como va corriendo la línea acá, siempre trate de lubricar para que esto no de lugar a que se melle la línea, usted tira así y ven como ha quedado conformado realmente el nudo este para esmerillón bastante resistente, les puedo asegurar que difícilmente se corte, si es el anzuelo exactamente lo mismo primero se hace un bucle, se hace un ojal y se lo pasa por el ojal del esmerillón de esta manera pasa por el ojal del esmerillón, ustedes van a ver no tienen que soltar las otras dos líneas con las que han formado ese ojal, ya le vamos a explicar por qué lleva a esta distancia y abre también las líneas que están debajo ¿por qué? porque por el medio de esas dos líneas es donde va a girar ustedes ven acá está presentada es donde va a girar el esmerillón lo hacen girar una vez, lo hacen girar dos, tres y las veces que ustedes quieran hasta seis veces pueden ser y ustedes ven que se está retorciendo la línea de los dos bucles que se han formado con la línea madre y el ojal que usted hizo, seguidamente sujeta firmemente el esmerillón y empieza a tirar de las dos líneas, siempre hay que tratar de lubricar y más cuando se trata de líneas delgadas, ustedes ven acá queda conformado un nudo bastante resistente bastante firme en lo que hace a la sujeción del esmerillón San Duchería Luisinho te espera en sus modernas y confortables instalaciones de Avenida Hipólito Yrigoy en esquina Almirante Brown los mejores lomitos, superpanchos, milanesas, hamburguesas, charlis y pizzas siempre con la excelente atención de su personal Ceragro, insumos agropecuarios plásticos, mulching, fungicidas, insecticidas, semillas, fertilizantes para el campo y el hogar Los Claveles 270, Barrio San Francisco, San Pedro de Jujuy Taller Mecánico Fontana Diesel, especialidad en motores diesel nacionales e importados Mecánica en general, por Ruta 1, Colectora Barrio El Arenal, calle 2 de Abril y Sagrado Corazón Salud Vital presenta su nuevo módulo de Medicina Laboral Control de ausentismo, exámenes pre-ocupacionales, consultas médicas, abono, módulo Medicina Laboral Salud Vital, San Martín 1040 Amigo pescador Ahora le vamos a mostrar un nudo bastante conocido por los que ya le entendemos al tema Hablamos de nudo barrilito, nudo barril Sirve para empalmar líneas y para armar líderes para moscas Cuando vamos a empalmar líneas, tratemos en lo posible de que sean de un diámetro muy parecido Para que puedan trabajar como este nudo lo admite Porque si usted pone una línea de un grueso del 0,80 con la del 0,30 Automáticamente este nudo se va a correr La línea más delgada va a sufrir la erosión al cerrado del nudo Y eso va a hacer que pierda mucha más resistencia que la línea gruesa Así que le vamos a mostrar a continuación como se arma el nudo barril Se toman dos líneas de un espesor muy parecido Entre sí En lo posible Y sirve para la unión De las líneas mencionadas Se retuercen entre sí Unas cuatro o cinco vueltas Luego de esto Se extrae un ojo Entre medio de las dos líneas retorcidas Que es por donde van a pasar las puntas De las mismas A continuación Una vez que Se pasan Las dos puntas Como estamos viendo Con mucho cuidado Se tira Tratando de que las puntas No salgan de ese ojal O de ese ojo formado Por las dos líneas Decía que se tiran Ambas líneas Automáticamente Ese retorcido Corre Y da lugar Al nudo barril O nudo barrilito Una recomendación Siempre que usted Trabaje O haga nudos Sobre monofilamentos O tanzas Que es como se denominan Las líneas de pesca Siempre tiene que lubricarlos Ya sea con Agua O saliva A veces Que es tan práctico Cuando nosotros estamos en el río Y no tenemos Lo mejor nada cerca Y es más práctico Para lubricar Estos nudos Una vez Que se tiran Las dos puntas Queda armado El nudo barril Y el sobrante De las puntas Se corta Con un alicate Quedando El nudo formado De esta manera Taller mecánico Fontana 10 Especialidad En motores 10 Nacionales E importados Mecánica En general Por ruta 1 Colectora Barrio El Arenal Calle 2 De Abril Y Sagrado Corazón Vicio médico vital Cuenta con un modo de prestación De estudios para ortodoncia Tomógrafo dental Radiografías panorámicas Con el DIN Cepalometrías Teleradiografías Servicio médico vital San Martín 1040 Ceragro Insumos agropecuario Plásticos Munches Fundicidas Insecticidas Semillas Fertilizantes Para el campo Y el hogar Alvarado y San Luis Orán Provincia de Sal Sanduchería Luisinho Te espera En sus modernas Y confortables Instalaciones De Avenida Hipólito Yrigoyen Estina Almirante Brown Los mejores Lomitos Super Panchos Milanesas Hamburguesas Charlys Y Pisas Siempre con la excelente Atención De su personal Vamos a mostrar Una serie de nudos Como lo venimos haciendo En programas anteriores Pero Que se usan en la pesca Y pueden ser usados También En otras actividades Este es el rizo simple No es especialmente Para atar anzuelos Pero se lo puede Utilizar para ello Pero tiene Otras aplicaciones Pero es bastante sencillo Y bastante práctico De hacer Y que nos va a sacar De muchos apuros Se toma la tanza Se la vuelve Y el ojo que queda O el ojal que queda Se lo pasa Dos veces Por el rizo Formado por las dos tanzas O los dos Monofilamentos Que usted tenga Una vez Pasado Se tira De ambas puntas Y ya queda Formado El rizo simple Es el nudo más simple Para realizar Siempre Recomendamos Lubricar Si es O si se trata De monofilamentos O de tanzas Se toma la tanza Se la Vuelve Y el ojo Que queda O el ojal Que queda Se lo pasa Dos veces Por el rizo Formado por las dos tanzas O los dos Monofilamentos Que usted tenga Una vez Pasado Se tira De ambas puntas Y ya queda Formado El rizo simple Es el nudo más simple Para realizar Siempre Recomendamos Lubricar Si es O si se trata De monofilamentos O de tanzas El rizo simple Es un nudo Que lo va a sacar Mucho de apuro No tan solo En la pesca Sino En otras tantas Actividades Y aplicaciones Que tiene Este nudo El rizo simple Que le haremos Es el nudo más Y ya queda